¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal Aprende con Santi. El día de hoy quiero que aprendamos a hacer rosas con bombones. Sí, miren, con bombones como estos. Así es que, de una, empecemos. Para hacer nuestras hermosas flores de papel, la lista de materiales es la siguiente. Vamos a necesitar papel crepé en cualquier color, en este caso voy a hacer rosas, rojas. Vamos a necesitar una regla, unos bombones y les ponemos cinta para arreglar este pedacito. Unas tijeras y nuestra infaltable pistola de silicona. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar más o menos de un centímetro y unos 20 de largo para forrar nuestro tallo. Ahora, con la ayuda de la silicona, vamos a ir a empezar a enrollar para tapar el par. Eso es. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro papel crepé, recordemos que el papel crepé tiene un lado que estira, miren, y el otro que no. Entonces vamos a hacer dos tiras, una de 7 centímetros y la otra de 6 centímetros. Para que nos queden dos pétalos de dos tamaños diferentes. Este es de 7 centímetros. Cortamos y miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a enrollar. Este va a ser nuestro pétalo. Y lo vamos a dejar más o menos de 5 centímetros. Para no tener que hacer pétalo por pétalo, doblamos y así podemos hacer varios pétalos a la vez. Y ahora, le damos la forma del pétalo. De esta forma, miren cómo nos quedan nuestros pétalos. En el centro, le vamos a hacer una ranura. ¿Para qué es esta ranura? Miren lo que vamos a hacer. Con la silicona, un punto de silicona, y vamos a poner uno al lado del otro. Para darle la forma del pétalo. Y con la ayuda de una tijera, vamos a darle la forma a cada pétalo. De esta forma. Y así los hacemos con todos los pétalos. Estos son nuestros pétalos de 7 centímetros. Y así mismo, cortamos los pétalos de 6 centímetros. De la misma forma. Y hacemos exactamente lo mismo. Listos están nuestros pétalos grandes y pequeños. Ahora, vamos a proceder a empezar a ponerlos. Lo primero que vamos a hacer es, con un trozo de papel crepé, le vamos a hacer esta forma. Miren. Para tapar nuestro bombón. Eso es. De esta forma, lo tapamos. Y ahora sí, empezamos a poner nuestros pétalos pequeños. ¿De qué forma los vamos a poner? Miren. Siempre uno al lado del otro. Entonces, vamos a empezar a poner el primero. Y ahora, seguimos. Uno al lado del otro. Y así, vamos dándole la forma a la rosa. Es muy sencillo de hacer y realmente queda muy bonito. Y así, vamos a ponerlo. Ahora, vamos a poner nuestros pétalos más grandes. ¿Cómo los vamos a poner? Miren. Estos, vamos a ponerle silicona en esta parte. Y vamos a empezar acá, miren. ¿Para qué? Para que nos abra ya los pétalos. Se nos vea una rosa abierta. Y vamos a poner la rosa abierta. Terminado de poner nuestros pétalos, miren cómo nos quedó. De hermosa nuestra rosa. Vamos a ponerle nuestras ojitas. ¿Cómo la vamos a hacer? Con una tijera. Vamos a... Yo corté un cuadradito, más o menos de 5 por 5 de papel crepé. Y voy a hacerle la forma a las hojitas. Miren. Y así me queda. Le voy a hacer un orificio en el centro. Muy fácil. Para meter. Y ponerle... Miren. Con silicona. Vamos a ayudarnos. Y así de sencillo tenemos una hermosa rosa en papel crepé. Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, suscríbanse a mi canal. Miren. Vamos. Miren. ¡Gracias!